Surgió de la iniciativa de varias personas que colaboraron, digamos. Bueno, en cierto modo es un homenaje, en realidad, al sistema de salud, fundamentalmente, y también a los medios de difusión que tienen una tarea enorme por estos días, bueno, de difundir, de transmitir, digamos, todos los protocolos, directivas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y también en un espacio luego, supraterreno, que va a estar arriba, en la parte superior, simbólicamente también van a estar homenajeados las personas, sobre todo el personal médico, que perdieron la vida en esta lucha contra el COVID-19. Y hay otros elementos, ahí lo van a ver, hay alguien que podría ser quien representa a la población, común de la gente que está debajo. Y bueno, eso es más o menos la historia, es una lucha, aunar fuerzas para luchar contra el COVID-19.